¿Pero qué pasa cuando yo hablo de vectores? Entonces ahora el vector es una cantidad más complicada. Vector es una cantidad que implica una relación geométrica. Cuando yo hablo de un vector, tengo que hablar de una magnitud. ¿Verdad? No es lo mismo una velocidad de 20 kilómetros por hora que una velocidad de 80 kilómetros por hora. O sea, la velocidad que es una cantidad vectorial tiene magnitud. ¿De acuerdo? Pero dijimos que no es suficiente. Es decir, la velocidad es 20 kilómetros por hora o tiene 80 kilómetros por hora. Debemos decir, la dirección es como si a ustedes les dices, bueno, un carro está, va a 80 kilómetros por hora. Ah, bueno, pero está en tazón. Ah, ya sé, ¿verdad? La dirección. Pero ahora el problema es que está, ¿qué me falta? El sentido, ¿verdad? Viene hacia la universidad o va a encontrar. Entonces, uno diría muchas veces, dice un vector es una magnitud, una dirección que tiene magnitud, dirección y sentido. Aquí tienen que tener un poquito cuidado, ¿no? Si ustedes agarran un libro en inglés, les dice que los vectores tienen magnitud y dirección, no les dice que tiene sentido. Porque simplemente en inglés, o a veces también en español, la palabra dirección ya implica el sentido, ¿ok? Entonces, digamos, esto es simplemente cuestión de nomenclatura. Por ejemplo, un vector se representa por una flecha. Los vectores se representan gráficamente flechas. Son flechas. O sea, piensen que una flecha es un objeto mucho más rico que un número. Entonces, ahora, ¿cuál es la dirección? ¿Cómo relaciono yo la dirección, el módulo y sentido para una flecha? Esta es la representación gráfica de un vector. Este es un vector. Una flecha. O más elegantemente, es un segmento dirigido. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y dónde está la información? Yo digo, bueno, un vector es a un objeto que me da una magnitud, una dirección y un sentido, ¿cierto? ¿Dónde están las tres cosas aquí? Bueno, la magnitud está asociada a qué? Al largo del vector, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este vector tiene más magnitud que este, ¿cierto? Entonces, la magnitud que formalmente se llama el módulo del vector está asociada con el largo y la longitud del segmento. La dirección está asociada con quién? Vamos a ponerlo así, dirección. Voy a ponerlo junto. ¿Están asociados con qué? Con la línea, ¿verdad? Con la orientación. Por ejemplo, este vector, vamos a ponerlo así. Supongamos que este es el vector A y este es el vector B. ¿Ok? Son paralelos. Supongamos que yo tengo esos dos vectores A y B son paralelos. Lo que quiere decir que esos dos vectores tienen qué? La misma dirección. No. En este caso tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Yo los dibujé, pero yo los podía poner así. ¿De acuerdo? A y B ¿qué tienen? Son paralelos. Son dos líneas paralelos. ¿Qué quiere decir eso? A y B son vectores que tienen la misma dirección porque son paralelos. ¿Ok? La dirección está expresada por la línea. Por ejemplo, este vector y este son perpendiculares. La dirección la da la línea. ¿De acuerdo? Entonces, A y B son, estos casos que están aquí son, están en la misma dirección. Pero, ¿cómo es el sentido? Pero, el sentido es opuesto. Entonces, para que vean la diferencia entre dirección y sentido. ¿De acuerdo? La dirección de un vector está dado por esto. Esa es la dirección del vector, la dirección de esa recta. O el sentido viene dado si la flecha va hacia acá o si la flecha va hacia acá. ¿Ok? Entonces, en ese dibujito que yo puse ahí, A y B están en la misma dirección y tienen sentidos opuestos. Y tienen sentidos... ¿Ok? Entonces, fíjense, una flecha contiene mucha más información que un número. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les digo a ustedes tengo tres objetos. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes la velocidad de tres objetos. Tres objetos cercanos. ¿Ok? Y tienen velocidad... Supóngase que yo les digo a... Uno tiene cinco kilómetros por hora, otro tiene un kilómetro por hora y otro tiene tres kilómetros por hora. ¿Ok? Supóngase que yo les digo eso. Y ustedes me van a decir, profesora, yo les pregunto, esos objetos van a chocar. Usted me dice, profesora, con esa información que usted está dando, no tenemos la más mínima idea si van a chocar o no, porque no nos da las direcciones. Están moviéndose en las mismas direcciones. O sea, esto no me sirve para nada. ¿Cierto? No tengo suficiente información. ¿Ok? Si ahora yo les digo, ah, no, pero miren, están en esta forma. Si les digo ahora, no, pero fíjense, están así. Este es el de cinco, este es el de uno y este es el de tres. Les doy las direcciones. Aquí les estoy dando solo las magnitudes. ¿Verdad? Me dicen, bueno, con eso no hago mucho. Aquí les doy las magnitudes y les doy direcciones. Las magnitudes porque están expresadas por, por ejemplo, si yo soy formal, este debe ser cinco veces más largo que este y este debe ser tres veces más largo. Ahora les doy las direcciones y les digo, ah, ustedes me hicieron un poquito mejor, ¿no? Pero les digo, ¿van a chocar? No lo sé, pero eso ahora, porque depende de las direcciones. Por ejemplo, si ellos fueran, si las direcciones fueran hacia afuera, no chocan, ¿verdad? Entonces, para yo poder dar la información para que yo sepa físicamente qué va a ocurrir, tengo que dar toda la información. Tengo que darle magnitud, dirección y sentido. Entonces, ahora, C, yo les tengo que dar ahora, ahora sí, les tengo que dar el sentido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora sí, les doy los tres vectores y ustedes van a chocar. ¿Sí o no? Bueno, depende. ¿Ok? Depende, ¿por qué? Bueno, porque fíjense que depende de las magnitudes, depende de, si ustedes me dicen, bueno, pero este va a chocar con este, depende de las magnitudes, porque puede ser que este vaya tan rápido cuando este pase por aquí, ya pasó, no tengo que, el movimiento tengo que decir de dónde comenzó, ¿ok? Pero tengo información, pero se dan cuenta que si yo hablo de velocidad y doy las magnitudes, doy las direcciones, no sirve de nada. Es más, vamos a ver que no solamente tengo que decir magnitud, dirección y sentido, tengo que decir dónde comenzó el movimiento, ¿verdad? Eso puede ser tres carros. Ah, pero este empezó a moverse a las seis de la mañana, este fue al día siguiente, y este fue al otro día. ¿Van a chocar? Por supuesto que no, ¿verdad? Yo tendría que decir de alguna forma lo que se llaman las condiciones iniciales, que eso lo vamos a ver después. Necesito aparte las condiciones iniciales, que es de dónde partieron, ¿ok? Pero se dan cuenta cómo con los vectores yo necesito más información. Ahora, estos vectores, esa fecha, esos segmentos dirigidos, yo me doy cuenta ahora, oye, qué bien, yo los necesito en física, porque si ahora yo digo a este objeto, imagínense otro ejemplo, yo ahora digo este objeto le aplico una fuerza de cinco newton, ¿ok? Newton son las unidades de fuerza, ¿de acuerdo? Hacia dónde se va a mover, de nuevo, ¿verdad? Yo estoy hablando de fuerzas, no es suficiente que yo les diga que la fuerza es cinco newton, pues me tiene que decir cómo se aplica la fuerza, este objeto le aplico la fuerza así, ah, entonces se va a hacer en este sentido, ¿cierto? Yo voy a predecir, acuérdense que en física la idea es conocer la naturaleza para poder predecir lo que va a pasar, o sea, yo aquí voy a predecir que si yo le aplico una fuerza así, este se va a mover en esta dirección, pero si la fuerza se la aplico así, o si la fuerza se la aplico así, fíjense, todas estas fuerzas son de cinco newton, todas tienen la misma longitud, pero, a dónde se va a mover depende de la dirección de la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, ahora me doy cuenta que en física muchas veces la vida es más complicada y yo no puedo describir las cantidades físicas con numeritos, no puedo mantenerme, la vida sería muy fácil si todo sería un numerito, ¿verdad? Pues yo tengo una masa de cinco kilogramos, le añado otra masa de dos kilogramos, ¿cuál es la masa resultante? Siete kilogramos, ¿verdad? Ningún problema. Ahora, yo tengo un objeto que sobre él hay una fuerza de cinco newton y le aplico una fuerza de tres newton, ¿cuál es la fuerza resultante? No lo sé, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que ahora la vida se me complica? Con esto es muy fácil, yo tengo una masa de tres kilogramos y le aplico, le pongo una de dos y me voy a tener cinco kilogramos, no hay dónde coger, pero si yo tengo un objeto que le aplico una fuerza de cinco newton y le aplico otra fuerza de tres newton, yo no sé cuál es la fuerza resultante, yo no sé si va a ser ocho o si va a ser menos dos, ¿por qué? porque tengo que tomar en cuenta ahora que son vectores y los vectores no se suman tan trivialmente como se suman los números, entonces yo lo que tengo que aprender ahora es y eso es lo que nos vamos a dedicar a buena parte de por lo menos la primera semana es a lo que se llama álgebra vectorial, lo que tenemos que aprender ahora es álgebra vectorial es decir, cómo se opera con vectores o cómo se trabaja con vectores la pregunta que nos hago digo tengo un objeto por ejemplo por ejemplo tengo un objeto al que se le aplican dos fuerzas vamos a suponer vamos a suponer que tengo un objeto al que le aplico dos fuerzas y voy a decir que las dos fuerzas son de 5 newton me pregunto cuál es la fuerza resultante que siente el objeto ¿ok? no vamos a que yo le hago esa pregunta tengo un objeto sobre el que aplico dos fuerzas de 5 newton cuál es la fuerza resultante y la respuesta es no tengo idea porque si yo tengo un objeto de una masa 5 kilogramos y le pongo otra masa de 5 kilogramos cuál es la masa resultante 10 kilogramos ahora todos sabemos sumar numeritos ahora yo aquí asumo digo la fuerza resultante es ser la suma de las dos fuerzas pero yo tengo que tener una regla cómo sumo esas dos fuerzas porque y depende de la fuerza de los resultados por ejemplo supongamos que las fuerzas son así ¿cuál es la fuerza resultante? cero ¿verdad? porque se anulan en masa nunca puede ocurrir eso si yo tengo un objeto y le añado masa nunca la masa va a ser cero pero la fuerza sí ahora la fuerza también podría ser que se las aplico en la misma dirección yo podría tener aquí yo podría tener el caso B en que le aplico las dos fuerzas en la misma dirección ¿cuál es la fuerza resultante? 10 newton y hacia allá ¿verdad? entonces aquí yo diría la fuerza resultante ahora es la suma ¿ok? o yo podría o yo podría pero también podría hacer esto ¿cierto? ¿hacia dónde estaría la fuerza resultante? en realidad en realidad la fuerza resultante ahora le tengo que dar reglas ¿verdad? porque intuitivamente ya ustedes me dijeron ah bueno la fuerza fíjense que no hemos dado no hemos dicho cuáles son las reglas pero ustedes todos aquí me dijeron que era cero que se anulaban ¿verdad? ahí todo el mundo me dijo que eran 10 se sumaban y aquí intuitivamente la mayoría de ustedes ¿hacia dónde se va a mover el objeto? ¿hacia arriba? ¿hacia abajo? ¿a la derecha? ¿cómo se va a mover? aquí realmente me voy a encontrar que el objeto se va a mover así ¿ok? pero ustedes me dirán ¿por qué? bueno porque yo ahora les voy a dar unas reglas de cómo se suman vectores bueno ahora yo he dicho bueno las cantidades físicas son vectores entonces ahora cómo se trabaja con vectores entonces yo les tengo que enseñar a ustedes las propiedades de esos vectores y tengo que enseñarles ¿a qué? a las operaciones que puedo hacer les tengo que enseñar cómo suma de vectores cómo se suman vectores vamos a ver que los vectores se pueden sumar entre sí y eso es obvio ¿verdad? porque es un problema clásico de física que yo tengo un objeto sometido a varias fuerzas y yo quiero saber cuál es la fuerza resultante y yo tengo que saber sumar vectores ¿de acuerdo? otra otra operación que yo puedo hacer con vectores es los puedo multiplicar vamos a ver vamos a ver que los vectores se pueden multiplicar entre ellos ahora ustedes me dirán ¿y qué es lo que sigue? dividir ahora la división de vectores no está definida ustedes me dicen bueno pero ¿por qué no se puede definir? yo digo mire la división no está definida ¿ok? y ustedes me dirán bueno ¿por qué no está definida? y de nuevo yo digo bueno matemáticamente ¿verdad? yo podría definir algún proceso matemático y digo mira la división entre dos vectores es igual a la resta entre ellos por la mediana entre las dos restas y tal yo podría dar una operación y decir eso lo defino como división de vectores ¿cierto? cuando yo digo no está definida quiere decir que en física acuérdense que nosotros estamos usando los vectores para definir propiedades físicas no en ninguna cantidad física en la naturaleza hasta ahora que resulte de dividir vectores entonces yo no tengo necesidad de definir esa operación ¿ok? o sea yo matemáticamente defino lo que me hace falta físicamente yo necesito sumar vectores porque como digo hay casos en que objetos están sometidos a distintas fuerzas yo tengo que saber sumar vectores yo tengo que saber multiplicar vectores después vamos a ver que hay cantidades físicas que están asociadas con la multiplicación de vectores ¿ok? pero no hay ninguna cantidad física hasta ahora que está asociada con la división de vectores yo no voy a definir división de vectores ¿de acuerdo? no está definido ¿ok? entonces el que en alguna parte me ponga algo como que algo dividido entre esto bueno ya está grave porque esa es una cantidad eso es algo que matemáticamente no está definido ¿de acuerdo? no hay ninguna cantidad física que se obtenga a través de dividir por un vector ok entonces miren en la próxima clase voy a empezar ya la parte formal de definir los vectores hablar de suma y multiplicación de vectores les voy a poner como una tareita por favor es léanse el capítulo 1 del libro cualquier libro de física que tenga cuál es el capítulo 1 de todos los libros de física ese capítulo que uno nunca lee ¿verdad? exactamente ese es el capítulo que uno nunca lee que dice ah eso es paja el capítulo que dice para qué sirve la física las magnitudes físicas las unidades uno va directo al capítulo de vectores vamos a tratar ¿verdad? de aproximarnos a la materia de una forma distinta vamos a tratar de realmente esa información leerla porque vamos a ver que es útil entonces como primera tarea eso le lleva 5 o 10 minutos pero lean ese capítulo mejor aún los que ya puedan leer de vectores mejor todavía pero por favor lean el capítulo 1 del libro ¿ok? entonces nos vemos el miércoles